siempre me atrusia hola qué tal mi gente alegre y divertida de andro y gra espero que estén súper bien hoy día vamos a disfrutar de otro juego clásico de grandes y pequeños más conocido como mario bros pero en esta vez en la versión new mario bros y recuerden que también ustedes me pueden contactar a través de mis redes sociales como facebook instagram y google plus así que sin más que decide no les peguen los ojos de la pantalla y como serían russo siempre acá sin las ciudadanas y tal rusia es motre en vídeo y pa y éjale pagnale paca 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 bueno gracias al emulador drastic vamos a ejecutar el juego nos vamos donde dice el new game y automáticamente el emulador va a encontrar el juego de nintendo dc lo pueden guardar en la raíz del móvil o en la sd card del teléfono de esta manera entonces ya hemos ejecutado super mario bros como pueden observar podemos un otro cambiar el control y a la vez también podemos cambiar el sonido en la parte inferior vamos a tener los botones y el mando para dirigirnos de izquierda a derecha de esta manera entonces nos vamos dice mario game le damos dale y de esta manera se va a hacer la presentación en este nuevo mario bros tendremos que rescatar a la princesa que el enemigo bros se lo secuestró al momento de un descubro de mario bros de esta manera nuestro lo haré tiene que ir en busca de ella donde logrará encontrarse con muchas aventuras como bosques encantados ciudad de cielo cálidos desiertos castillos encantados entre otros pero nada de eso impedirá a que mario no pueda rescatar a la princesa ya que al momento de la aventura mario encontrará diversidades de poderes como ponerse el caparazón de la tortuga las árboles de fuego y hasta ponerse en un gigante mario cada nivel que atraviese lo debes hacer en un determinado tiempo y a la vez comer casi todas las monedas para poder obtener nuevas vidas al llegar a las 100 monedas en sí el juego es muy sencillo y muy divertido para los amantes que vienen desde mucho tiempo jugándolo y ahora lo pueden disfrutar en su sistema android si quieren probar el juego a través del emulador el enlace a drastic demo lo tendrán debajo del vídeo en esta versión de hemos solamente te permitirá jugar sólo 30 minutos y si quieres obtener el pro como siempre te podría enviar a tu email como ustedes podrán saber mi moto g no está roteado con el drastic full lo puedes ejecutar sin necesidad de tener roteado tu dispositivo pero hay algo negativo a través de esta aplicación o de este emulador que lo tengo full pro que no te va a permitir guardar los estajes que vas avanzando y mucho menos vas a poder configurarlo a tu gusto déjame contarle que tengo otras dos versiones hackeadas que lo saqué en un foro ruso pero el requisito es que debes tener roteado tu dispositivo toda esa información enviaría a su email para que de esta manera ustedes puedan invadir la licencia con la kit partner y tenerlo al 100% funcional si te gustó el juego dale manito arriba y no te olvides seguirme en mis redes sociales como facebook instagram google plus como si eres ruso всем пока всем до свидания спасибо за то что вы смотрели мое видео и так adiós adiós всем пока друзья до скорой встречи пока пока пока